Sin censura, sin censura Oye, yo perdona, perdona ¿Te puedo pedir un chiste, güey? A ver, ya, delelo ¿Profe Rosa le va a pedir un chiste al pelado Rodrigo? Vamos con eso, ¿ok? ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire Video del Mundo de Redacción Y vamos a Fuller Maneke Perreque, ¿listo? Yo me dijiste, o sea, me dijeron, ¿no tú? ¿Ya? Yo tenía ahí un chiste que era como el... Algo del Split, güey El Split, el... El Chubat Split Ya, ese fue el chiste que fue censurado en la Radio Carolina Sí, donde trabaja el pelado Rodrigo Fue censurado, hermano Tuvo que pagar una multa, güey Algo de la radiodifusión de Chile, algo así Por el horario, una cosa media rara, ¿no? Vamos a ver qué tal el chiste Chubat Split, pero ordinario, sí, es ordinario En la DJ Jano podemos tirar un chiste más o menos ordinario, ¿no? ¿Se puede o no? ¿Se puede? ¿Se puede? Después de todos los chistes que han tirado, güey, Ahora anteriormente preguntan si se puede Vamos Sin censura Sin censura Es que no se vayan a enojar los auditores que están siguiendo el programa Me voy a poner de pie, sí, director Después de que... Pasa puro culeando el toro Oye, eh... Ah, el chubat Dijo el profe Esto era una vez Un... Un tipo Ha sido Cliente de... 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 De casa de maraca Sus Perdón Ha sido cliente de casa de puta, digamos Pocas palabras Eh... Prostíbulos Lenocinio De... De... École, école De... De prostíbulos Y el güey le iba todas las semanas, pues, hermano Y bueno, de repente se desaparecía porque se le ponía muy monótono Muy monótono porque siempre hacía lo mismo Siempre hacía lo mismo Entonces un día va con poca esperanza A la casa de... 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 Y llega Y el güey así súper desganado viendo la... La... La liste precios El güey así, ¿eh? La liste precios, sí La liste precios Eh... Cruz Nimbona 70 lucas Jajajaja Valco Pirata ¿70 lucas, güey? ¿Dónde está el güey? ¿Qué voy a apagar eso ni cagando? Valco Pirata Jajajaja 65 mil El remolino El remolino Jajajaja 55 mil Jajajaja Pollitos pastandras Todas esas güey las he hecho Todas esas güey las he hecho El turronero Jajajaja El turronero, güey El turron... ¿Cuál es el caballito? El turronero Le agarraís la pierna Y le agarraís una mesa Entonces le agarraís una pierna Las otras piernas La colocáis aquí Y le agarraís por abajo ¡Al rico turrón! ¡Al rico turron! Jajajaja Jajajaja El turronero La mirá el cocodrilo Jajajaja ¡Cuánto coja! Jajaja Todas esas güey las he hecho Todas esas güey las he hecho Todas esas güey las he hecho ¡Signorita! Y llama a la cabrona A la cabrona ahí A la regenta A la regenta le dice ¿Sabes qué, mire? Yo... Tengo toda la semana esta güey Y de repente me alejo Porque se pone muy monótona La güey Pues si... Esa güey que tiene En la lista de precios Y yo las he hecho todas Todas No tiene una güey más novedosa Una güey nueva Una güey que es de puta Para darle entretención al Bartolo Y la vieja que... Sí, pues le dice Porque en realidad Mire, puta, yo quiero burro Sacarle el veneno a la cobra Pero en forma simpática Me forma una güey... Todas las semanas la misma ¿No tiene una güey novedosa? A ver... ¿Sabes qué? Ahora que usted lo pregunta Tenemos una nueva... Una nueva variedad El... El chupasplit El chupasplit El chupasplit ¿Cómo dijo? Sí, el... El chupasplit El chupasplit Sí, señor El chupasplit El chupasplit ¿Y en qué... ¿En qué consiste El chupasplit? No, po Es que eso es sorpresa No te lo puedo decir Porque es parte, digamos Del servicio ¿Lo va a querer o no? Eh... Bueno, ya, pues Bueno, ya, pues Cualquier güey sirve Para tirar el perro al agua Entonces... Ya, sí Para tirarle pescado a la foca Vamos, vamos Lo que está Para prender el mechero Vamos, vamos El loco paga Y se va a la habitación Y el loco no cachando Ni una wea así Que era el chupasplit No cachando nada Y el guón se mete a una habitación Y había una buena más o menos Más o menos Más o menos Sí, más o menos Más o menos Y el loco le dice Oye, eh... ¿Y cuál es el chupasplit? No, tranquilo Calmao Calmao Ya vas a usar ¿Cuál es el chupasplit? Calmao Sácate la ropa Y tiendete sobre la cama Es genial la interpretación ¿Qué hace este güey? Calmao Calmao Una mirada de que te voy a hacer mierda weón El guón se saca la ropa Se tira así En la cama el culioso Y se saca la ropa Así la mega corneta La balsa corneta el culioso Y el guón Estaba bravo Estaba bravo Y la weón empieza a cocinar Así como una weón Y como que picaba 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 Estaba picando mango, profesor ¿Mango? ¿Mango? Y él trae una bandeja culiada Llena de mango Y le empieza a echar mango Por al lado de la corneta Por al lado de la corneta Disculpen la palabra corneta Disculpen 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 Y le empieza a echar mango Alrededor de la corneta Alrededor de la corneta Acto mango Y le dice Ya pues Y ¿Cuál es el chupasplit? Calmao 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 Eso no es todo Y sigue picar Y empieza a picar Eso no es todo weón Calmao 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 Eso no es todo Y sigue picar Y empieza a picar plátano profesor, empieza a picar plátano, 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 y trae una bandeja llena de plátano y le empieza a poner por alrededor de la corneta plátano, 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 trabaja de plátano. Oye, ya pues ¿cuál es banana? Calmao, 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 si ya viene. Trae para acá, y un poco de piña, la cosa que le echa piña, le echa coco rallado, le echa un poco de caramelo, chantilly, crema chantilly y en el pico y ¡pah!, con chantilly, un poco de caramelo, con chantilly, salsa de chocolate, ¡pah!, viene para acá, y le pone un marrasquino en la cabeza del pico. Si parece que estuviera en una tribu caníbal, huevón. De la tula, perdón, de la tula, de la tula, profe. Le pone un marrasquino en la cabeza del pico y le dice ya, la mira le dice ya, fija, ahora te lo voy a chubar. Tema, huevón, mejor me lo subo yo, huevón. ¡Chuba, plis! ¡Chuba, plis! ¡Chuba, plis! ¡Chuba, plis! Le echó tanta huevón que obviamente le convenía mejor a él, huevón. ¡Chuba, plis! ¡Chuba, plis! ¡Buena! ¡Buena Dj Scarno! Le gustó, le gustó a Dj Scarni. Esa es otra, po- Estuvo finita la huevón, estuvo finita. Y bueno chicos, que te pareció este chiste Yo considero que le faltó un remate mucho mejor Fueron como más puteadas O más palabras fuertes Que un remate poderoso Pero bueno, esa es mi impresión Claro que sí, déjame su comentario Besitos enormes, recordad que esto es una Redacción, obviamente, por el tema De copyright y todo eso, nos vemos en un próximo Querido video, pasa por los videos anteriores Que te los dejo aquí recomendados, si no eres parte de la familia Suscríbete, eso me ayudaría muchísimo A llegar a la meta de los 100.000 suscriptores De verdad, youtuber de la hispana Vivo cerca de ti, al igual que tú Ahí, en la misma región, así que apoya a los creadores Que estamos en crecimiento Besitos enormes a ti, a tu bellísima familia Y nos vemos en un próximo querido video Déjame su comentario, bye chubay gente linda Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!